Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, malcontento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro, y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero, después de haberla registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina perdió su huevo de oro y no halló la mina. Cuántos hay que, teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápidos efectos que sólo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!